Este mes es el Black Friday y para celebrarlo, Instant Gaming está sorteando este ordenador, un Asus ROG Cephyrus Duo 15 valorado en... ¡Joder! Para los que seáis unos frikis del hardware, como yo trae un Ryzen 9 bastante tocho y una 3080, es literalmente mejor que mi propio ordenador. Además, también está regalando otras 10 tarjetas de regalo en el mismo sorteo para que podáis compraros los juegos que queráis en la página. Este sorteo acaba en 3 días desde que estáis viendo este vídeo, así que daos prisa en participar. Tenéis el link en el comentario fijado de este vídeo y en la descripción también, para que podáis acceder al sorteo a través de mi enlace. Abres el link, te aparece esto, le das a participar y punto. Y así ya estaríais participando. Mucha suerte y si os toca, decídmelo en los comentarios porque quiero envidiaros de forma muy sana. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¡Oye, estoy muy nervioso, muy nervioso! Y Dope también, si le veis y le hacéis un zoom. Fíjate, está temblando. ¡Oye, estamos muy nerviosos! Porque ha salido un mod que está bastante chulo, que es un gato, pero es la piel de un gato. Es muy raro. Es este de aquí, que lo estará viendo Dope, ¿tú lo ves, no? Sí. Vale, es Bile. ¿Y qué hace Bile? Pues Bile es una piel de gato que está por encima de un esqueleto, se podría decir, el de la izquierda. Y cuando hay un objeto, como que te da una especie, te escupe una bola de pelo, pero la bola de pelo es como un reroll y te puede rolear los objetos que tengas delante. Entonces, esos objetos pueden ser curses, y son curses temáticos de gatos y cosas así. Por lo tanto, ¿quieres que busquemos una amarilla e iluminamos del tirón? Vamos para allá. Joder. A la primera, tío. Luego me tiré el otro día dos minutos dandole a la R y nada. Pues nada, entra tú. Ahí está. Nosotros somos esto, y ha soltado una sola bola de pelo, ¿no? Para mí que sí. Vale, y no sé por qué le está dando vuelta por aquí, pero bueno. Pilla tú esta bola de pelo. Ahí está. Y esto lo que haría sería rolear. Esto es un spin down. Te voy a decir que sí, se me hace raro. Sí, pero está cursed, entonces no sé lo que es. Y esto es un dado. ¿Quieres pillarlo y lo averiguamos? Y nos guardamos el dadito para otra ocasión. Píllatelo. Es que no sé qué es lo que es, pero tiene buena pinta, la verdad. Cats Polygon. Ve, y ahora me vuelve. ¿Y a ti? Ah. Vale. A lo mejor está bugueado para doble persona o algo así. Sí, seguramente esté bugueado demasiado bien, va. Pues esto es Cats Polygon, pues no sé qué es lo que hace. A ver. No, no te lo indica. Voy a entrar. ¡Gupi! Vaya. Salto. Y en principio son... Bueno, es... Es básicamente eso. ¿Y ese salto? Ya, ya, ya. Ha pegado como un salto a la piel. Ahí está, del gato. No, si es la araña. Ah, bueno, la araña. Es normal que salte de esa forma, ¿eh? Es lo que tiene. Es una... Es una... La araña. Y pues hay como unos 50 objetos o algo así. La verdad es que la página de la workshop está muy bien hecha con sus gifs animados y con todo, la verdad. No sé quién lo ha hecho, pero se lo ha ocurrido bastante. Y tiene como 50 objetos temáticos, algunos están cambiados y una cosa así. Está muy chulo, la verdad, el mod. Entonces, tenía muchas ganas de probarlo y he visto que se fue de multi, porque muchas veces como que no aparece o se bogean las mecánicas o lo que sea en multi. Así que ahí me he dicho algo que... Cago y voy. Y vino. Y vino. Y no me vine. Para luego. Lo que yo no sé es... Los objetos de voz también te los... Te da un re-roll de estos. Es que lo que yo entiendo por el dibujito del principio de la sala es como que se los lleva o algo así. Los objetos, no termino de entender... ¿Qué hay aquí? Mierda. Bueno, nos podemos llevar dos corazones azules. Uno para ti y otro para mí. Sí que está bien. Uy, que se le lío. Con cuidado, cuidado, cuidado. Mira que te he dicho que te ha cuidado. Vale, da justo. Vale, podemos utilizar esta llave a ver qué es. ¿Has visto el planchard? Qué chulo. Se lo han currado mucho, sobre todo gráficamente. El mod está muy chulo, lo gráfico que tiene y tal. Que me gusta mucho el pixel art, de verdad. Soy fanático. Fanático del... Eso me va un poco falso. Fanático del pixel art. Bueno, no le afecta... Cuidado. Ahí está. Cuidado. La idea es que me diera el jarrón. No, no le va a dar a lo que tú quieras. Pues ahora te va a dar a ti. Cuidado. No, hombre. Si yo sé jugar contra este, pibe. Yo no. Ahí. Vale. Claro. Un bristo, tío. Así me pasa por hablar. Qué periza, Dios mío. Qué poco pego. Quería jugármela para... ¿Qué? Otro reroll, ojo. ¿Quieres que le hagamos reroll a esto? Venga. Utilizo el dado mío a ver qué hace. Bueno, sí, venga. Tira tu dado. A ver. ¡Oh! Lo cierto, son para mí. Double the trouble. Mierda. No es... Vaya, creo que es otra cosa, entonces. Voy a tirar este dado. A ver. Bueno, tú sabrás. Si quieres tirar tu dado o quieres llevarte las pastillas malditas. Es verdad, teníamos la llave aquí, ¿no? Ah, sí, cierto. Píllatela. ¡Ah! Me asusta. ¿Te ha pillado el ítem? Ah. ¿Qué estás haciendo? No he hecho nada. No he tocado absolutamente nada. Creo que si no te lo llevas... Te lo pilla el gato. Vale, vale, vale. Se lo lleva el gato y hace algo el gato a su bola de pelo. Entonces... Lo que pasa ese ítem, lo que ha hecho es que... Ese ítem de normal te suelta pastillas. Mmm... Ah, bueno. El ítem este de aquí... Eh... Imagino que es como una especie de Temperance Inverso o algo así. Creo que la Temperance Inverso que te tira como la Golden Peel esta. Entonces, la pastilla esta rara lo que habrá hecho es eso. Pero como que se lo ha comido y no te lo... No, me lo ha dado a mí, de hecho. Se lo ha comido y no entiendo nada. Vámonos. Lo único que somos es que tú tienes mucha vida y yo estoy un poco... Ya, ya, pero porque me ha dado Balls of Steel y vida hacia arriba. ¿Ah? ¿Cómo va? ¿Esto qué es? Another Clock. Ball of Cat. ¿Esto qué hace? Ah. Eso hace. Ok, entendido. No te muera, tío. Sí. Bueno, vaya. ¿Por qué pego tan poco? ¿Pego 4 con 20, digo? ¿No debería pegar tan poco? No sé. Vale que me muevo a 0.76, pero no es para tanto. Bueno, Dope, ¿cómo vas? Peleándome contra enemigos de mi tamaño. Vale, por lo menos tramos bombas. ¿Me ha cambiado? ¿Me ha dado un NU-U? ¿Me ha smelteado un NU-U? No entiendo. Ah, bueno, que ahora cambias de grafo. Ve, ahí está el bug. Claro. ¡Coño! ¿Y esto? Bueno, alguna de la mierda que tenga. Ah, lo de la gafa será. No sé, o algo así. Idea. ¿Coño? No entiendo nada. Jo, yo quería que explotara y no explotó. Ahí se queda la vida azul por si te la puedes pillar tú luego. ¡Coño! No he visto el de abajo, te lo juro. Por favor, no me lo explotes. Gracias. Ya era tarde. ¿Y para qué? ¡Y para, Dope! No sé, cosas que hacen pum. Encima me ha dado la mosca gorda, en fin. Vale. ¿Cómo? ¿Que seguramente muera? Sí, tienes razón. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy con teclado. Encima. ¡Oye! ¡Que me muevo súper lento! ¡No es mi culpa! Toma. ¡No! ¡Que yo no puedo esquivar! Bueno, siguiente partida. Pues voy a tirar esto, ¿eh? ¿Coño? ¿Vale? Esto no es nada malo porque te da daño y te da todo esto. Y esto es cuando te golpean, suelta una caca sagrada. ¿La quieres? No. ¿O quieres la bomba que persiguen? A ver, ¿me puedo pillar esto y en un futuro hacerte el support? Pues si quieres. ¿Estás? Venga, sí. Y creo que si te llevas tú lo que están pillando ellos, te vuelven. Pero si no te lo pillas, como que se lo llevan ellos o algo así. Es que es un poco raro. No lo termino de entender. ¿Qué es lo que pone aquí? ¿Ves? Y como que te da... Como que te hace cosas o algo así. Y esto, ¿ves? Pone take. No lo termino de entender. ¡Madre mía! Ha flipado, ¿eh? ¡Coño! ¡No me lo pienso! ¿Qué es? Cat Skeleton. Y me sube daño. Como el esqueleto de Guppy o algo así. Y esto supongo que te dará daño. Píllalo ya. ¿Qué tal? A ver, daño. Dar Cater. En vez de Mater, Cater. ¡Oh! ¿Y dónde...? Ah, pero te pone a ti... ¡Oh! Ah, te rebota a ti y te pone Fear, que no puedes disparar, ¿no? ¡Hostia! ¿Dónde puedo disparar? No, no puedo disparar. ¡Lol! Y te mete Fear por la cara. Y a ti te puedo dar. Espérate, ponte en la pared. Sí, y también me dan a mí. Bueno, nos lo vamos a pasar bien. No puedo ni tirar pastillas ni nada, de hecho. Oye. Buenos días. Es cuando termina mi lágrima, entonces casi no puedo disparar. Sí. Y vamos a entrar por aquí en la tienda. Y va a estar dirigido por encima. ¿Ya? Por si acaso. Joder, no es malo. A mí me da que esto va a acabar mal. Va a acabar peor. Si yo ya he hecho un pacto. ¡Fuera! Coño. Buenos días. Ahí, poco a poco. Ahí, poco a poco. Y ya está. Facilito. Pijama. 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 ¿Me la juego yo? ¿O te la juegas tú? What? Maybe a little too cost. Ah. Te quito toda la vida. Bueno, por lo que tenía. Y me ha dado un montón de tipos de vida. Vale. Pues me llevaré esto, supongo. Bueno, después de esto, imagino. ¿Qué quieres? ¿Llevártelo? Venga. Dale. Tearsap HP. ¡Ah! Pues está guapo el ítem, ¿eh? La verdad es que está bastante chulo. Fíjate. Puedes pillar algo que cuando lo pillas te mata. Mira tú por dónde. Oye, pues... Qué chulo, ¿no? ¡Eh! ¿Eh? Gracias, supongo. Cursos de... ¡Ah! Te da la oportunidad de... Tiene un montón de cosas el puto mod. De que si quieres pillar una curse, te da un ítem. ¡Ojo! Esto me da vida y todo. Vuelve, anda. A ver, está muy curioso la temática de las curses y demás. Está para mirárselo bien. Sí, pero molaría con una lista para saber qué hace cada ítem. Ya, también. Molaría que tuviera... Que tuviera con el external ítem description. No sé si lo tiene. No lo miro tampoco. Yo tengo ahora mismo 5 de daño. No voy tan mal. 5 de daño y 3 con 28 de tiers. A ver, poco no es. ¡Dame una bomba! ¡Bomba! ¡Jo, tío! Pues nada, voy a revivirte. ¡De todos los que podían salir! Vale. Le he dado al de la derecha. ¡Hostia, el fuego de mierda! ¡Ay, coño! Lo vi fatal. Vale, ese fuera. Y faltas tú. Mamón. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué? Se la ha enganchado. Bueno, ¿tú qué? Te está diciendo claramente una cosa. Gatete, confío en vosotros. ¡Oh! Te ha subido el pacto. Sacrifice pending. Pending de un hilo, porque vamos. Cat coin. Money is the root of evil. Me ha dado menos 3 de suerte. Vale, ¿qué hay aquí? Si pillo esto me muero. Yo creo que sí. Pongamos la prueba. Adiós. Yo también quiero poner la prueba. Pongamos. ¿En serio? Vamos a tirar la run. No vas mal de daño, ¿eh? Y de tears. Es que tú sí te puedes morir. Pero voy también con esto. Ya. De hecho, parece como que no me ha cargado el ítem, ¿no? O algo así. Si te fijas a la derecha, como que no me ha terminado de cargar el ítem. Qué raro. ¡Oh! ¿Curse? Ah. Sí, curse. Ah, eso que es que si le dejas comer un objeto o algo así, te da la oportunidad. Bueno. Ok, te quedan dos corazones. Corazón y medio. Que no me puedo mover. Me ha congelado alguna movida. Que no podía atacar ni moverme casi. Ha estado guapo. Otra más. No me has dado tiempo. Ya. No pensé que fueras a tardar. Y me lo da. Lo pillé y me lo da. Qué raro. Le ha dado el ítem más roto a la sala, ¿no? Sí. Me ha dado el ítem. Sí. El que había pillado uno random, me imagino. Realmente. Vale. Un D10. Bueno, un D100. O... Bueno, y el regalo este tal. Y si no, esto es lo de que rebota Robert Cement. Y esto es el regalo. Si quieres hago roll. Vale. ¡Ué! ¿Un pie? ¿Vida? ¿Quieres vida? Venga. Pío y el pie a ver qué hace. ¿Dale? Ah. Uy, qué chulo el efecto. Ah, muy bien. Me da un stat hacia arriba y me quita otros stats. De puta madre. O eso me los hace random. Vale. Me lo voy a llevar. Luego. Por si acaso encuentro monedas por ahí. Que me da mucha pereza hacerme el tío de la tienda. Mecánicamente una bestia. Tengo dos bombas. Imagina que tienes dos bombas. Oh. Quita. Quita, 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 quita. Vale. Y esto lo pillamos después. Buenos días. Tonto. Que eres tonto. Tonto. Que eres tonto. Lo que le pasa al niño pequeño se va a jugar con las bombetas. Joder, como he hecho de menos las escopetas del Revita, de verdad. Cómo me gusta ese... Ese puto arma. ¡Ahora dos! ¡Ahora dos! Pues esto tiene toda la pinta de que es de esas que te dan... Que te quitan vida, pero te dan otra cosa. ¿Quieres que me la pille? Venga. ¡Ue! HP up, HP down. Ah, vale. Entiendo. What? ¿Y los corazones rotos que te ha dejado? Sí, me ha dejado corazones rotos. Me ha subido la vida, pero me ha puesto tres corazones rotos. ¿Esto es un peluchito? Sí, a ver. Cap doll. Everything will be... ¡Uh! ¿Ok? Sí, everything will be ok. Vale, píllate tú el resto de corazones azules. No te preocupes. Voy yo a pillar estos podridos porque me gusta el riesgo. Y este corazón de aquí también me lo voy a pillar. Y así vamos los dos con esto. Bueno, ¿por qué no? Un cubo de mantequilla. Vale, pues... Pues me llevaré de propia. Bueno, espérate. Voy a robar. Voy a pillar la vida. Ya que estuve. Digo, voy a robar. Voy a explotarlo. Voy a pillar la vida. Pillo esto de... Píllatelo tú. Cómpralo, cómpralo. Buenos días. Qué raro. Ha salido, pero ha vuelto otra vez a entrar. Que por haber... Ah, claro. Por haber robado el ítem. Se habrá bugueado un poco. Pero dope, que no te peguen. Listo. Nos podemos ir. Vale, llevo un shard de esto de momento. Yo también. Eso sí, vamos con un montón de vida por lo menos. Por una vez. Ya podrían habernos dado algo para aprovecharlo. A ver, ¿me das algo? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo te iba a decir de darle el escape por otra cosa, pero se ha quedado muñeco. ¿Cómo muñeco? El bicho tuyo. ¿Está aquí? ¿Qué pasa? Que antes no dejaba un ítem y ya está. No. ¿Hay que darle? Curse of the Blind. ¿Eso es nuevo? No. Son los dos. Píllate tú el de abajo. Digo, el de la izquierda. No sé si desaparecen, pero bueno, para arriba. Y este es el ojo de Guppy. Sí, son dos objetos. Uno porque es el tuyo y otro porque es el mío. Lo que te iba a decir es que cuando le das el escape, lo donde te pone mis cosas, aparecía el símbolo de la pata del gato. ¿De la pata del gato? ¿A qué te refieres? Puedo darle al escape. ¿El escape qué es esto? Es que no sé. Yo no tengo escape, yo estoy en mando. Esa es la izquierda. Sí, hay una pata de gato. Ese es el... ¿Te aparece el diplopia, el otro ítem y las patas de gato? Sí, porque son de lo del mod, yo qué sé. No habría iconos. Ah, capaz, sí. Claro. Vale, no puedo entrar ahí. ¿Ves la mosca que tengo? Es por los corazones rotos. Digo, por los corazones... Coño, lo que no es roto, el otro. El podrío, eso. Derrote en Juan. El Juan roto. ¿Puede pillar eso? Ah, pues sí. Pues nada, pillete a partir de ahora toda la moneda. De cara. Ni miedo. Vale, tenemos diplopia ahora. O sea, ni algo decente. Vale, tenemos diplopia. Ahí está. Ha flipado, ¿eh? Es que está. Llévate tú el resto. ¿Y esto qué es? Cat Mask. Vale, llévate tú el otro. Algo hará. ¡Uy! Se fue. No sé por qué, ni qué es lo que hacía ahí, pero se fue. No entiendo nada. Bueno, o nada o la mitad de las cosas. No se puede mover. ¡Tonto! ¿Por qué se paralizan? Es súper random. ¿Será por el cubo este? No lo tengo muy claro. Es que son muchas cosas juntas ahora. ¿Qué? ¿Qué me ha hecho daño? Algo. ¿Qué me ha hecho daño? ¿What the fuck? Será algo de la máscara una que me has pillado. Supongo. Ah, que... Ah, vale. Ya estoy entendiendo. Creo que es que en vez de que me peguen el golpe en el momento, me lo pega después. Cuando salgo de la sala o algo así. Como que me permite terminar la sala, es lo que estoy entendiendo. Entonces yo ahí me he tenido que comer... Cuidado. Me he tenido que comer un golpe por algún lado y como que no me ha afectado. Bueno. ¿Tú o yo? ¿Qué? ¿Qué? Redcrown. ¡Uh! ¿Vale? Y es... Soy la princesita. ¡Pum! Ah, uno normal y corriente. Vale. ¡Uy! ¿Y esto? Ahí estaríamos. ¿Vamos a pacto o vamos a ángeles? Como veas. Pues nos vamos a pacto de ángeles. Ahora me ha metido el daño cuando cambié de sala. Porque me había pegado una hostia con lo de la bomba. ¡Qué random! ¡Urbo! ¡Urbo! Entonces, me puedo... Puedo tirar un montonazo de pinchazo en una sala de pinchos sin que me afecte. Y luego si salgo de la sala es cuando me afecta. Pero puedo forzar a que me salga la vida y todo. Claro. Imagínate que yo me pincho nueve veces. Pero solo tengo ocho de vida. Puedo pincharme hasta que me salgan más corazones y más vida y más cosas. Y así aprovecho. Y lo pago después. Es como un débito. Impresionante el fútbol. ¿Qué? ¿Esto me han pegado a mí? Sí. Porque te habrías comido tú un golpe. ¿Ve? Ah, es verdad. Sí. Ahora me he comido yo uno. Y ahora sería... O eso o el infamy. Y ahora recibes. Efectivamente. Es como, claro, el infamy lo que hace es que te quita el golpe. Pero esto... Bueno, que a veces se come alguno de las lágrimas. Y no te afectan. Pero esto lo que hace es que no te den el golpe en la sala y te lo coman luego. Cuando salgas. Por si quieres terminar una pelea, tú imagínate que te mata el boss antes de terminar. Por ejemplo. Y no hemos ido a la amarilla, pero vamos. Y vamos fatal de daño, ¿eh? Pero no lo parece. Es decir, no me veo tan mal de daño como antes. Y tenía el doble. Ahí has llevado un golpe. Ahí has llevado otro. Y yo me he llevado otro. Me estoy sintiendo un poco encerrado. Pues sale ahí, tío. No podía estar. Solo que parecía que estaba en cuenta Splatoon. Cárgate a los bichos. Joder. La de golpes que me voy a comer ahora cuando salga de aquí. Bueno. ¿Hacemos camping o qué? Ahora quién tiene en control, ¿eh? Tira el dado. A ver qué hay. Vale. Esto creo que te quitaba vida y te daba tirar, ¿no? No sé. Pues llévatelo. Ese era... Ah. Damage down. Muy bien. Ese es el que te quita daño. Perfecto. Bueno, te has vuelto ahí una vida negra si la quieres. Te va a hacer falta. Sí. ¿Quieres llevarte a la velocidad o tiro dado? He tirado dado. ¿Tú, coño? No sé. No me acuerdo qué hacía. Yo tampoco. Vale. ¿Y qué? ¡Hola! Ahí vas. Ah, pero no me ha hecho tanto daño. No me ha quitado uno. Claro. No me ha hecho tanto daño. ¿Entonces está roto? ¿Por qué no te hace todo el daño completo? ¿Puede ser eso? No vale la pena. Vamos a buscar la amarilla. ¡Qué raro eso! Pues entonces, si solamente te cobra un golpe... Joder, está rotísimo. Te pueden pegar todas las veces que quieras. De hecho, eres inmortal en las peleas contra los bosses. Y luego te quitan uno de vida y ya está. Joder. Puta madre. Claro. Estás asegurado que lo ganas. Solo te pueden quitar un corazón por sala. No, a lo mejor me ha quitado un medio corazón porque me pegaron dos veces en el boss, creo. ¿Dos? Yo conté como tres o cuatro, ¿eh? No sé si entre tú y yo, pero que no me han quitado apenas vida. Ahí me han comido dos golpes yo. Yo me acabo de comer dos golpes. Probemos. Me han quitado un corazón entero. A mí dos... O sea, a mí uno entero también. Ahí me acabo de pegar un golpe. Voy a tirar. ¿Lo quieres? Para ti. Y ahora me lo da. No entiendo ahora qué pasa con esto. Me lo da descargado. Me lo da descargado y pilla la carga. ¿Se la queda él? Qué raro. Y luego con la carga es con lo que me da lo del curso de blind y me da objetos o algo así. Qué raro. Es que es como una especie de demonio diablillo. Como que te da y te quita cosas todo el rato porque se está divirtiendo. Es la impresión que me da. Esto es muy bien logrado, la verdad. Es decir, es complicado, pero está bien lograda la mecánica. Vale. Y ahora ese objeto me diría otra cosa. Mierda. Efectivamente. Una puta mierda. ¿Cómo tiene que ser? ¿Eso me cura? Es el sonidito de curarse. No sé. Te voy a decir, podría haber utilizado lo del sujetador para congelar, bueno, para paralizar en la sala. ¿Con qué cargas? Con las que te cargas. Uy. Con permiso. Pati, píllalo. Ahí está. Yo igualmente, aunque me peguen, estoy protegido por los corazones esto. Vale, quiero probar lo de la sala. Yo creo que te quita el cuarto, o sea, literalmente lo que te pegan, porque aquí no os pegan al cuarto de esto aún. Joder, no he podido romper la mierda esta. Quería romper el TNT para, ahí está, para darle. Vale, quiero hacerlo de la sala de pinchos después. Esto ya habíamos visto lo que era, pero no me acuerdo muy bien. ¿Le roleamos? Venga. ¿Cómo puede acabar eso? Just a little air strike. Ok. Eso no iba con dos bombas. Sí, sí. Ahora comprobamos. Cuidado. Cuidado, cuidado con los pinchos que es uno de vida entero. ¿Eso es un bomba a la derecha? Eso es como el remote air strike este. Pero no entiendo, ¿eso va saliendo o algo así? No estoy entendiendo. Bueno, ese señor, por favor. Me agubio. Gracias. Eso cuando ha salido, que es una vez por sala. ¿Puedo controlar uno de estos o cómo? Ahí me han quitado pacto. Ve, ahí está. Ah, muy bien. De boca. Pómalo conmigo. Ahí se lo han cobrado. Creo que me voy a matar. Estoy por hacerlo de la sala de pinchos antes del boss. Vale, hay vida. Y bombas. Ok. Con esta vida se podemos intentar. ¡Qué pena que no puedo moverlo! ¿Cuadra? Suelta el botón de disparo. No lo suelté aún. No, no funciona. No es con lo de las bombas. Hostia, este tiene muy poca vida y lo que estamos tardando, ¿eh? Cuidado. Aléjate. Lo bueno es que no te quitan pacto, porque claro, no es un golpe. Entonces la pelea del boss no puede recibir el daño. Muere ese señor, por favor. Gracias. Voy a salir muerto de aquí. ¡Eh! Ahí te han pegado. Por la cara. Justo antes de... Por la cara. Esto es vida oscura, si quieres. Pídalo tú. Vale. ¿Une cat? Sí. ¿Lo quieres? HP up y no sé qué. No. ¿What? No sé. Y ahí moriste. ¿Por qué me ha bajado toda la vida? No sé, pero estaba muerto igual. Antes de salir del boss. No sé qué es lo que te ha dado igualmente. Sí, sí. Te había dejado un cuarto antes de salir del boss y te habrá dado algo a cambio, pero no sé qué era. Bueno. Última oportunidad para este tren. Voy a intentar lo de la sala de pinchos. Ah, pues no funciona. Vámonos. ¿Esto qué hacía? Brown. Soy man barrón ahora. ¿Cómo? Bueno. Pues hasta aquí mi aventura. Lo quería intentar porque si no, no me veo capaz de poder llegar igualmente hasta el siguiente boss. Así que me la tenía que jugar a ver qué es lo que había aquí. Y si no me dejaba hacerlo de la sala de pincho, pues triste. Pero bueno, no se puede hacer nada. Si me matan aquí, me matan aquí. No voy a hacer más. Es decir, es complicadillo. Pero esto es chulo, pero es complicado. Pero no tengo tres horas para montar y aprenderme los objetos y montar mis sinergias y aprender perfectamente cómo funciona todo. Y faltaría que dijese el tema de los ítems. Ya, sobre todo que es lo que hace cada uno. Es que tendría que mirar si hay... Mierda, me han dado. Es que si hay algún qué... Que si comenta algo de que haya colaborado con otro mod de inscripciones o alguna movida así. Estoy muerto, ¿eh? Es decir, de aquí salgo muerto. Salgo con los pies por delante. Es decir, va a ser una épica boss fight en la que va a ser terminarla. Va a ser terminarla, salir de aquí y salir como un héroe. Ni eso. Dicho y hecho, no puedo más. Está muy chulo el mod, pero ya está. Quería verlo. Lo hemos visto un poco por encima. Está bastante guapo. Me ha gustado mucho, pero necesito saber qué es lo que hacen los ítems. Porque no tengo tantísimo tiempo como para ponerme a buscarlo y todo. Y aún así, me sigue pareciendo que está muy chulo. Pero claro, está muy chulo si sabes qué es lo que estás tomando y qué es lo que te está dando y todo. Está bastante guapo eso. A ver, ¿qué es lo que pone por aquí? Debería... Es que, a ver... Ah, sí. Sí está. External item description. Sí está. Lo que pasa es que no lo he activado para esto. Es lo que estaba diciendo. Pero bueno. Si tiene mucho apoyo este vídeo, grabaré otro, pero con el external item description y ya podremos verlo y tal. Pero bueno. Ah, mira. Esto no lo había visto. Empieza con la habilidad de poder tener dos objetos activos. Pues no hemos ni llegado ahí. No hemos podido pillar ninguno. Ah, tu objeto activo más antiguo será reemplazado a la fuerza. ¿Qué pasa cuando pilles uno nuevo? Bueno, pues todo esto no... Todo esto no lo hemos visto. A ver, lo que dice por aquí era... Es que no lo he visto bien. Insiste en que tomes todos los objetos gratis que veas. Vale. Por lo que parece, como que te indica entre varias opciones qué item deberías de pillarte. Y cuando te lo da... Ah, vale. Por eso cuando yo salía y estaba él acechando un ítem, te obliga a pillarlo. Si, cuando ves el ítem lo tienes que pillar. Sí o sí. Entonces o te lo da él o te lo trae él desde fuera de la sala o lo pillas tú. Por eso te da el reroll. Por si no puedes llevarte ese ítem en concreto que lo cambies por otro que te venga mejor. Vale. Eso sí tiene sentido. Igualmente está muy chulo. Me ha gustado bastante. Con el ítem en description yo creo que se jugaría mejor. Y tenemos que darle otra oportunidad y otro tiento. Así que nada. Muchas gracias por haber venido y por haberme acompañado un día más. Recuerda que Dope tiene un canal. Y que podéis ir a verlo. Se llama Dope7777 y sube. Cosas de Rocklight los lunes. Y el Battle Royale de Book of No Hero le queda poquito. Perfecto. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.